Un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella. Y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Saludos y gracias por acercarse nuevamente al Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Rama y me acompaña como siempre, como moderador de este espacio, el doctor y licenciado Víctor García San Inocencio. Saludos Víctor. Muchísimos saludos. Un placer, una alegría estar con ustedes en esta edición de El Atrio de los Gentiles. Y me toca presentar a nuestro invitado esta semana. Lo hago con mucha emoción por el afecto y respeto que le tengo a lo largo de, por lo menos, los últimos cuarenta y tantos años. Nuestro invitado de hoy es el doctor y también licenciado, abogado, Carlos Ramos González. Y voy a decir algo aquí que es importante. La semana pasada tuvimos en este espacio una entrevista de profundo contenido y esperanza con su hijo, quien también es un abogado joven, distinguido. Escuchando experiencias y aspiraciones. Así que me da la doble emoción de que en dos semanas consecutivas, pues, me toca presentar a otro de los ramos. En esta ocasión al padre de un gran bosque que son los ramos y que vienen por lo menos en el último medio siglo o siglo desde Caguas con muchísimo orgullo. El licenciado Carlos Ramos González tiene un currículo académico envidiable. Su formación fue en ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico. También, luego de su bachillerato en ciencias sociales, obtuvo un diploma en la Universidad de Estocolmo en Suecia, en ciencias sociales. Bueno, estamos hablando lejitos, estamos hablando de finales de la década del 70 o mitad de la década del 70. Luego volvió a Puerto Rico y estudió Derecho en la Universidad de Puerto Rico, de donde es egresado. Y tuvo una carrera jurídica fructífera defendiendo a los pobres de la tierra. En ese extraordinario taller que fue Servicios Legales de Puerto Rico. Yo recuerdo que Carlos era uno de los abogados del pleito de Morales Feliciano. Pleito que duró varios años contra las condiciones inhumanas prácticamente de la isla del diablo que padecían los presos en Puerto Rico. Siguió trabajando y eventualmente dirigió la clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Y pasó a ser decano de esa escuela. Pero creo que antes de eso hizo su maestría en Derecho en Berkeley. Diatre, ya se me están acabando los dedos de la mano. Hizo otro grado de maestría en Derecho en Berkeley. Lo que muchos no nos enorgullece es que hace dos semanas leyó su tesis doctoral en la Universidad del País Vasco. Siendo yo creo que un récord de esmero y estamina en la continua preparación porque no cesa del ser humano para superarse y superar los alcances de sus miras. Yo no lo voy a presentar más. Yo simplemente los dejo con el doctor Carlos Ramos González y con el decano Moreno para que inicie las preguntas de River. Profesores, bienvenido al programa nuevamente. Yo creo que ya Víctor nos dio un trasfondo bastante grande de su educación formal. Pero yo creo que nos dejo en detalle en qué han sido sus estudios, en qué usted ha especializado su carrera en todos estos años. Sí, bueno, pues con mucho gusto. Primero, muchas gracias por la invitación que para mí es un privilegio por varias razones. Una de ellas, pues porque están ustedes, está el hermano de mucha, de la vida, Víctor García San Inocencio, que por lo tanto es por amistad más que por otra cosa, que lo vamos a ver así con esa generosidad. Y un comentario con relación, por supuesto, a licenciado Ramos Hernández, a mi hijo, que corroboraban hoy, es una versión muy superada de su padre. Por suerte para el país y para las generaciones futuras. Y además, porque este es un espacio fascinante, ya me habían hablado algo, y es la Universidad Católica de Puerto Rico, la Pontificia de la Universidad Católica, que por diferentes razones ha habido algunos vínculos en el pasado históricos. Y es una universidad tan importante, sobre todo en el suroeste del país y por lo tanto para el país, en el rol que está haciendo para formar futuros abogados y abogadas. Así que el privilegio es doble. Mi bachillerato fue en ciencias sociales, como dice Víctor, y mi trabajo como estudiante y profesor de derecho y litigante es en derecho constitucional, particularmente los derechos civiles. Que es lo que estoy haciendo desde que estoy ejerciendo mi trabajo como abogado. Cuando estuve en servicios legales, como dijo Víctor, dos años especializado en el litigio de la defensa de los derechos de los confinados, velando por sus condiciones de confinamiento, en un litigio, Víctor, que no duró años, duró décadas. Es uno de los litigios que quizás es más largo en la historia de la nación norteamericana, si cuenta el tribunal de Distrito Federal, que debes hacerlo a los fines de esa historia allá. Y nada, y estuve vinculado a ese litigio por décadas, hasta que finalmente el juez decidió que ese caso iba a estar a cargo de un equipo distinto de abogados. Y entonces pues salimos. Así que ese ha sido mi trabajo, señor decano. Yo he trabajado en el área de derechos civiles, derechos constitucionales, particularmente derechos de los confinados. Aunque enseño fundamentalmente litigo y asesoro en las materias en que ocasiones me llaman, doy opiniones legales, jurídicas, sobre ese tema del derecho constitucional en general. ¿Y cómo llega al derecho constitucional? ¿Fue por tu hito o fue un interés que siempre alimentó como estudiante en sus años de formación? Pues en mis años de formación, sobre todo de bachillerato, porque en mi casa, en mi familia, nadie es abogado ni abogada. La única vez que yo había oído hablar de un abogado, que fue unos vecinos, unos amigos de mi padre, porque lo necesité en un momento dado con relación a unos procesos disciplinarios y con relación al servicio militar obligatorio allá cuando estaba en la escuela superior. Ahí fue que fue mi primer encuentro con abogados. De paso, y uno de esos abogados, que fue el que me defendió en unos procesos de objeción de conciencia en el servicio militar obligatorio, y posteriormente unas injusticias que se querían cometer en la Universidad de Puerto Rico, fue un abogado que yo respeto muchísimo y que fue mi fuente de inspiración, que fue el licenciado Roberto Busó Aboi. El licenciado Roberto Busó Aboi, cuando yo vi lo que se podía hacer con esto que se llama ser abogado y abogada, pues yo dije, caramba, quizás eso que me dicen siempre en la escuela superior, en mi mamá y mi papá me dicen, tú, tú deberías ser abogado, y yo pasaba peleando, no sé por qué, o defendiendo lo que quería justo, pero Roberto Busó Aboi me hizo comprender que esto era una vocación maravillosa. Y por suerte, lo tuve de profesor en la UPR, en la Facultad de Ciencias Sociales, en un curso de Derechos Civiles. Y ya eso es todo lo que yo necesité, para saber lo que creía que debería ser el futuro, y además que quería ser maestro, profesor, como Roberto. No estuvo tan claro, porque cuando me gradué, una de las razones para irme a estudiar a Suecia, y no estudiar Derecho, es que quería estar bien seguro si de verdad, que ese era lo que iba a dedicarle mi vida. Profesor, amigo, en esa carrera intensa, sé que es bien justa esta pregunta, pero, ¿cuál ha sido su satisfacción más grande como abogado? Hombre, esa es bien fácil de contestar, Víctor, para mí. Porque yo estudié Derecho, y sobre todo Derecho Constitucional, y lo sé desde el primer día, por una sola razón. Para trabajar en tron de los que no tenían voz, y sobre todo los que no tenían recursos para pagar abogados y abogadas. Yo quería aprender a entender qué quería decir eso, hablar por los demás. ¿En qué eran aquellas causas que defendía Roberto Busó y otros que yo había escuchado? Así es que, yo decidí ser abogado y abogada, y estudiar Derecho Constitucional, en particular Derechos Civiles, desde el primer día. Además, te voy a decir más, mi problema en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde me gradué bien y con excelente promedio, fue director de revista y todo, es que lo único que me gustaba, profundamente, eran las materias de Derecho Público y Derecho Constitucional. Así que, por eso yo estudié Derecho Constitucional, porque yo nací, que eso lo aprendí de mi padre en otro contexto, no solo para defender esos intereses, sino que toda mi vida he creído que no hay nada más noble que ser un servidor público. Y yo soy un servidor público sin nunca haber trabajado con el gobierno. He estado siempre en el sector privado, salvo los servicios legales, pero con un solo interés, el interés público. Este año la Constitución de Puerto Rico cumple 70 años y hay procesos por ahí de repensar la Constitución o de plantearse posibles enmiendas. ¿Qué reflexión ha hecho usted sobre ese tema? Sí, bueno, como sabes, cumple este año 70, todavía le falta. Y yo llevo el conteo porque yo también cumplo con la Constitución 70. Es decir, yo nací el 20 de octubre de 1952 y la Constitución, como sabes, es del verano del 52. ¿Y qué te puedo decir? Pues, por supuesto que la experiencia histórica y sobre todo política nos refleja que desde un punto de vista de la gobernanza interior, es decir, la gobernanza de Puerto Rico, del territorio, descontando si es una Constitución de verdad, porque como sabemos es unos poderes que nos delegó el Congreso y nos las prestó. El Congreso nos prestó unos poderes para gobernarnos nosotros millos, entre comillas. Pero descantando la cuestión de umbral, asumiendo que esta es la Constitución que vamos a seguir teniendo en los próximos años, en lo que resolvemos otros asuntos, pues sí, yo creo que llegó el momento de repensar unos temas, algunos son evidentes, como lo son el tema de si va a haber o no un vicegobernador, el tema de una segunda vuelta, todo el proceso electoral ya hay que repensarlo. Y hay temas como ese y otros que se han planteado, habría que limpiar la Constitución ya desde el punto de vista de gobernanza y de la parte estructural de la Constitución para hacerlo todavía uno más eficiente. Pero lo único que sí quisiera decirte, para no repetir, lo que se sigue hablando y las propuestas que estén saliendo es lo siguiente. Te voy a decir una cosa que yo me da mucho temor cuando hablamos de reformar la Constitución. Primero, nunca me gusta que entremos en un diálogo profundo para formalmente enmendar la Constitución porque acabamos de pasar por un evento o eventos traumáticos. Porque las constituciones nunca se deben enmendar para resolver eventos traumáticos. Hace falta un periodo de enfriamiento si es que queremos que nos dure mucho. Ese es el primer tema que me preocupa. El segundo tema es que si en efecto estamos hablando de enmendar o reformar la Constitución, de plantearnoslo todo dentro de la territorialidad, de plantearnos cuál es la Constitución que debemos mejorar por hacerlo así, siempre que nos extralintemos en los parámetros que estableció el Congreso. Yo siempre he tenido terror a lo que quieren hacer con la Carta de Derechos. Que se quiera aprovechar una necesaria reformulación de la parte estructural del gobierno y se quiera meter en la Carta de Derechos. Porque yo considero que nuestra Carta de Derechos, en términos generales, con unos vacíos enormes y unas aclaraciones que hay que hacer, fue y es una Carta de avanzado. Con derechos de primera, segunda, tercera generación. Con derechos fundamentales, individuales, derechos sociales. Y con un primer derecho que para mí es el derecho de umbral y que nos han imitado en Estados Unidos. Por ejemplo, el Estado de Montana nos imitó. Que es la dignidad del ser humano como inviolable. Y estructurando todo el sistema de educación bajo la dignidad humana. Y por lo tanto, a mí me da mucho miedo de que quieran empezar a repensar la Constitución aún dentro de la territorialidad. Y se quieran meter por ahí. No porque quieran tocar la dignidad humana, sino porque van a querer tocar otros derechos que ahí ya están. Como el derecho absoluto a la fianza. Y van con la prohibición a la intercestación telefónica. Una serie de derechos que son más amplios que los que tiene la propia Constitución Federal. Y hay unos sectores en el país, bueno, que quizás con un afán de quererse parecer a Estados Unidos en todo lo malo. Cuando ese afán muy bien lo pueden enmarcar para parecernos en todo lo bueno. Y hay muchas cosas buenas en la nación norteamericana. Para mí esta es una de las malas. Querer que nuestro sistema de justicia criminal se parezca. Que se haga más ágil. Que nos hace mucha falta la agilidad para perseguir el delito. Pero eliminándonos derechos. Así que al final te comento eso. Yo estoy abierto a todo lo que se está diciendo para reformar la Constitución dentro de la territorialidad. No me pregunte si esa va a ser la Constitución en un futuro político alterno. Que por supuesto mi respuesta va a ser distinta. Excepto, excepto, y aquí voy a ser controversial, que yo siempre he pensado que esa carta de derecha, no importa el futuro alterno que vaya a tener Puerto Rico dentro de todas las cosas que nos estamos planteando, va a ser, va a ser, va a ser fundamental en la próxima o futura carta de derechos que tengan como mínimo, como derechos mínimos que deberíamos tener. Incluyendo la sección 20. Incluyendo la sección 20, que nos las eliminó el Congreso, y que incluía, como bien conoces, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Bueno, una serie de derechos que ellos no entendieron, o que el capitalismo o el mercado no estaba dispuesto a reconocerlo en ese momento. Y que sin embargo, el Tribunal Supremo ha dicho, aunque últimamente lo ha ido matando, que sigue pululando, ¿verdad? Por ahí, en las penumbras de la Constitución nuestra. Desgraciadamente ha habido algunos académicos que han criticado ese enfoque, de decir que de las penumbras no puede emanar nada. Pero se olvida que eso se discutió profundamente en la Constituyente. Y a mí me parece tan angustioso, haber visto incluso al propio Muñoz y a otros, como casi ingenuflexión, pero a su vez ingenuflexión indignada, pero no sabían cómo alternativa, aceptando esa sección que nos eliminaron. Pues sí, sí, el decano, incluyendo revivir una especie de sección 20, que yo creo que representó el sentir de nuestro pueblo. De hecho, y he escrito sobre esto para mí, para mí, sobre todo la Carta de Derecho. Lo que reflejó, recuerden que es del 50, y lo que es, y Víctor sabe mucho más que yo de esto, lo que es un Estado, y estoy seguro que el decano también, lo que es un Estado social de derecho, ¿verdad? Antes de ponerlo a un Estado liberal como el que tiene en Estados Unidos. Para mí, los constituyentes, lo que siempre tuvieron en su mente, y si hubiesen tenido el poder o la soberanía de verdad de replantear o plantearse una Constitución, hubiésemos creado un Estado social de derecho. Porque esa Carta de Derecho lo que refleja son esos valores. Valores de necesidad de derechos individuales, pero de gran responsabilidad colectiva. No, definitivamente nos estamos acercando al momento de la pausa, profesor, pero a esas preocupaciones yo tengo, siempre he tenido una, y es que yo no sé si el debate, la altura del debate político, la madurez del debate político, por no decir de los debatientes actuales, es tierra fértil para emprender un proceso tan delicado como ese. Claro, el otro lado de la moneda es esta teoría de que Jefferson la trabajaba, de que ninguna generación debe atar a otra, y que nos gobiernen personas que murieron hace décadas. Pero a mí siempre me ha preocupado de si tenemos como país ahora mismo los recursos para embarcarnos en una discusión tan profunda y tan trascendental como sería replantearnos la Constitución o entrar en una asamblea constituyente. Así que voy a aprovechar el momento para ir a una pausa y volvemos con esto y otros planteamientos en el próximo segmento. El Atrio de los Gentiles Bienvenidos nuevamente, estamos escuchando El Atrio de los Gentiles, el invitado de hoy es el profesor Carlos Ramos González, estamos hablando un poco de su trayectoria académica, de su vida intelectual, y estábamos aterrizando el tema de la Constitución de Puerto Rico, sus aciertos originales, ahora y mirando la retrospectiva que cumple 70 años, ¿cuáles serían esos posibles cambios que deberíamos hacer de cara al futuro y las complejidades que eso implica? Víctor. Sí, yo quisiera cambiar un poquito de carril, porque siempre hacemos una pregunta sobre este tema. Nosotros estamos en una profesión donde la búsqueda del saber académico y la academia o las actividades cercanas se erigen como una especie de albergue frente a la mercatilización del derecho como instrumento del mejor postor y demasiadas veces de los grandes intereses. Y entonces a mí me gustaría que el decano Ramos, decano hace muchos años, profesor durante todo este tiempo, nos dijese, me dijese, ¿qué le dice a él a un joven que quiere estudiar Derecho hoy? No quiero preguntarle qué le dijo a su hijo cuando hace cuatro o cinco años le dijo que iba a estudiar Derecho. ¿Qué le dice a un joven que quiere estudiar Derecho hoy y a los dilemas que se enfrenta? Fíjate que lo primero que yo le digo y me pasa continuamente es felicitarlo y decirle, si quieres estudiar Derecho es porque tienes una vocación para estudiar la más maravillosa e interdisciplinaria de todas las profesiones. Y les recuerdo que en un sentido, la abogacía, si nos vamos a la época de Roma, los abogados eran considerados casi sacerdotes, sacerdotes, porque yo así visualizo el trabajo de los abogados. Nosotros tenemos tanto poder para hacer tantas cosas por la función que tiene el Derecho en la sociedad que, bueno, es fascinante y nos hace falta mucha gente y muchos intereses que quieran estudiar una carrera interdisciplinaria como lo es el Derecho, porque el Derecho lo abarca todos. Y cuando me preguntan, profesor, yo creo que quiero estudiar Derecho por X, Y razones, pues trato de asegurarme de dos cosas. Una de ellas, Víctor, el interés público, que ahí es donde nos siguen haciendo falta abogados. y abogadas. Y dos, el servicio a los que más necesitan hablar por otros. Entonces, claro, pero yo tengo peticiones de que asesore gente o estudiantes que van a visitarme o prospectos que quieren hacer de todo con el Derecho, ¿verdad? Y, por supuesto, todo lo que vayan a hacer con el Derecho, les voy a decir, pues no importa si sea Derecho o lo que sea, lo más fundamental de todo, además de la cabeza, la disciplina, es la pasión, ¿verdad? Que lo que sea, lo vayas a hacer con mucha pasión. Una vez tengas la pasión, todo lo más va a venir por añadidura. Pero a veces tengo conversaciones interesantes, Víctor, podríamos estar hablando de esto a los 40 minutos, de un estudiante o un aspirante que dice, pero yo quiero estudiar Derecho y tengo un afán tan grande, pero yo tengo un problema. Yo recuerdo esta conversación hace 35 años. A mí lo que me mueve en la vida es el deporte. Y lo que pasa es que yo soy un deportista frustrado y no he podido hacer más nunca nada. Y si voy a estudiar Derecho, pues pienso yo, es porque quiero una carrera independiente y porque ya no puedo regresar al deporte, pero lo mío es el deporte. Y a veces, yo he escuchado estudiantes con lágrimas. He escuchado músicos con lágrimas. Uno tiene ideas, he escuchado estudiantes de medicina con lágrimas, que en el fondo ya no quieren estudiar más medicina, pero no quieren alejarse de ella y ya han empezado a estudiar Derecho. Y yo les digo la misma respuesta que les voy a decir a ustedes. Pero si es que el Derecho es para todo eso. Existe una cosa que se llama Derecho y Deporte. Es una cosa que se llama Derecho y Salud. Existe el Derecho artístico, el Entertainment. El Derecho es lo más maravilloso que hay, sobre todo si defiende los intereses, que más satisfacción individual y personal te va a dar en vez de estar pensando en el Derecho o en la abogacía como mercancía, como mejor postor, como de atender al que más dinero paga. Como el que nunca te va a dar con más pasión que tengas la satisfacción que da cuando se defiende el interés público. Eso es lo que yo le diría a Víctor. Es lo que les digo, no es lo que les diría, es lo que les estoy diciendo todos los días. Son a propósito, Víctor, son enseñando, son 41 años enseñando. Enseñando, no. Estudiando y enseñando porque, ya tú lo has mencionado, yo hice la maestría siete años después de ser abogado y he terminado el doctorado cuarenta y cinco años después, no, cuarenta y dos años después de la profesión. ¿Por qué? Porque no, porque no. Y yo ojalá que pueda, ahora voy a ver qué otra cosa puedo hacer porque nunca voy a dejar de ser estudiante. ¿Cómo tú vas a ser un profesor si no eres un buen estudiante? Sí, la profesión y nosotros que nos dedicamos a la academia, obviamente tenemos que estudiar todos los días. en esos cuarenta años me da curiosidad cómo usted ha visto, si ha visto, ¿verdad?, el cambio en la educación jurídica en el país, si ha mejorado, si ha mejorado, no tiene que ser necesariamente cualitativo, pero, ¿qué cambio usted ha visto en ese departamento? Bueno, las escuelas de derecho, pues, estamos atrás, porque el derecho suele estar atrás también y sobre todas las leyes, en lo que nos enteramos del cambio social y reaccionamos, pues, estamos atrás. Sí ha habido, pues, por supuesto, unos avances extraordinarios. Yo creo que, por ejemplo, cuando las escuelas de derecho nos estamos planteando, ahora quizás, movidos por las agencias acreditadoras, a hacer más assessment, avalúo de lo que estamos haciendo, sabemos que eso viene de la educación tradicional y nos hacía falta en las escuelas de derecho, así que yo creo que su plantilla de docente ha mejorado porque ahora se les está obligando más a aprender a ser educadores de verdad. Desde el punto de vista de las materias sustantivas que enseñamos, hay currículos que permiten que se sea más o menos ágil. Yo me pregunto, por ejemplo, con el cambio tecnológico tan extraordinario que hay, me planteo, por ejemplo, ¿harán falta de verdad ya tres años de derecho? A lo mejor, dos años será suficiente? ¿O a lo mejor lo que hay que plantearse son cuatro en lo que nos especializamos bien en la nueva tecnología? Así que mi respuesta es mixta. Es decir, hay una necesidad de una educación jurídica porque hay una necesidad todavía de abogados y abogadas en el país, pero yo creo que en las escuelas de derecho nos hemos quedado todavía atrás. Mira, mi propia escuela de derecho, que es una escuela de derecho extraordinaria, que hemos forjado con ciencia y paciencia y con muchas dificultades. Cuando yo era decano, me sentí bien orgulloso de ejecutar un cambio curricular medular que hicimos hacia la educación clínica, como la médula y el método clínico para que no solamente fuera DPR, sino ejecutarlo inmediatamente después, fue la médula del cambio curricular que hicimos en el 86, 87, y que a mí como decano me tocó revisar y ejecutar. Bueno, pues desde el 86, 87, que hicimos los cambios fundamentales y desde el 92 que yo fui como decano para ver qué nuevos cambios había que hacer, ya van 30 años y no nos hemos replanteado de nuevo toda la educación jurídica. La UPR ha hecho unos cambios interesantes, enfocados quizás en las materias que no son o son de reválida y se han enfrentado unos problemas extraordinarios. Estoy seguro que la Católica se ha planteado la posibilidad de muchos cambios a la luz de nuestros tiempos porque es que hay que hacerlo, la cosa va muy rápida, los cambios están yendo mucho, pero mucho más rápido que lo que hacemos en la escuela de derechos porque eso, eso, eso sí es un hándicap que tenemos abogados y abogadas, que si nos dedicamos a ver con las leyes y las leyes casi por definición, el derecho es mucho más que las leyes, pero pensando en el derecho positivo, en lo que el legislador y la legisladora se enteran, hay que hacer un cambio, pues estamos atrás y tenemos que estar ahí, cachinop, ¿verdad? presionando y evolucionando y erradicando litigos para forzar las cosas y un poco forzar el cambio, el cambio social. Bueno, además de eso, como usted señalaba hace un rato, el derecho es interdisciplinario y yo creo que la práctica cada vez más es especializada en diferentes áreas, los abogados ya no atienden un divorcio por la mañana y una vista preliminar por la tarde, porque la mayoría de los casos tienen prácticas enfocadas en aspectos bastante específicos y las escuelas todavía estamos enfocadas en grados generalistas y tampoco estamos dejando descubierta esa parte más específica de la profesión. Así mismo es, así mismo es, estoy de acuerdo. Sí, profesor Ramos, González, si usted tuviese que crear un curso nuevo en entera libertad de crearlo, no solamente para los estudiantes de derecho, sino para todo el mundo en las universidades, ¿cuál sería ese curso? ¿De qué trataría y cuál sería sus contenidos mínimos? El curso sería un curso de historia. El curso sería un curso de historia. A mí me dijo, hace muchos años antes de estudiar el derecho, un abogado muy querido, muy querido, vecino, que fue el que a propósito me consiguió a Roberto Busó Aboy, que a lo mejor Víctor conoció, cuyos hijos son abogados, dos de ellos, uno de ellos de ahí, de la Católica, el licenciado Raúl Tirado de Caguas. Don Raúl me dijo a mí, el único abogado que yo conocía, mi único referente era vecino. Yo le dije, ya terminando el bachillerato, le dije, mire, quiero hacer este. ¿Y en qué usted haría el bachillerato? Me dice, dos cosas y con los años me he dado cuenta. El país lo que necesita y sobre todo los abogados y abogadas, pero cualquier profesión, estudiar dos cosas, historia y filosofía. Así que tu bachillerato lo vas a hacer en humanidad. Le hice parcialmente caso porque estudié ciencias sociales pero con una concentración disciplinaria y abogía clases en todos lados sobre los temas. Yo creo, Víctor, que uno de los problemas más serios que tiene la educación en Puerto Rico, yo creo que hasta desde Kinder y se refleja en la sociedad es la falta del sentido de la historia y eso se debe a muchas razones. Nosotros vivimos casi lo que se nos inculca es que no pensemos en la historia pero hay muchas razones para eso y yo creo que lo que rediseñemos tiene que partir de la base de lo que nadie quiere estudiar que es la historia y la filosofía. Así es que son las deficiencias que uno siente que tiene a su vez. Así que por ahí escribía mi pensamiento. Ah, pero te voy a decir una cosa y aquí es que está el reto y tenemos que preguntarle a muchos jóvenes sobre cómo hacerlo. ¿Cómo enseñar historia y cómo enseñar filosofía? Porque ese es el tema. Enseñar la historia no es lo que la gente piensa. Vete a leer el libro, vete a repasar. Mira, por ejemplo, una estrategia que yo he usado para mis estudiantes de derecho para que mínimamente se adentren a la historia de Puerto Rico. Pues yo cada vez le doy gracias a Dios de habernos enviado ese santo, ¿verdad? Nosotros tenemos varios santos en el país, como tú sabes. Algunos ya han muerto que los iremos beatificando poco a poco, bien por la iglesia oficial o bien por nosotros. Pero nosotros tenemos un santo que era un historiador jesuita que se llama Fernando Pico. Ustedes todos saben quién es Fernando Pico. Fernando Pico tiene un libro maravilloso que tú no sabes para mí es el mejor libro de la historia general de Puerto Rico. Y la historia general de Puerto Rico tú te la puedes leer en un fin de semana con una profundidad inicial sobre lo que es la historia de tu país desde la formación geológica hasta los años 70 o 80 que fueron de su última edición. La única manera que he tenido y he tenido varios estudiantes que han venido donde mí de convencerlos de que conozcan la historia es que es corto, no es fast food, no es que van a comprar un Whopper pero es lo suficientemente tradicional y corto como para que de ahí lo usen como trampolín. Claro, te estoy dando un ejemplo de cómo enseñarlo y te estoy dando un ejemplo de algo bien tradicional que es con un libro físico pero tenemos que por ejemplo aprender a enseñar historia a través de este medio que es lo que nuestros niños y niñas ahora están respondiendo con más y además esto se presta a muchas cosas interesantísimas. Los apps que podemos ir desarrollando relacionados con el estudio de la historia para que capten por lo menos el interés de la historia y filosofía de la historia. Todo lo demás viene por añadido. Y el derecho constitucional es una mezcla yo creo en partes iguales de teoría política filosofía política historia y algún salpicado con algunas normas de derecho pero principalmente mira yo tenía un profesor de derecho constitucional un profesor un amigo de derecho constitucional cuando iniciamos en la universidad interamericana que iniciamos el programa doctoral que tenemos un arreglo con la universidad completense que fue algo que organizé desarrollé y ejecuté yo como decano la posibilidad de que se pudiera hacer el doctorado desde Puerto Rico ya antes la católica había tenido un ejercicio interesantísimo en esa misma dirección y que a propósito es una de las razones por la cual yo no había hecho el doctorado en Puerto Rico en ese programa porque me parecía éticamente impropio que yo participara en un programa que yo había organizado y esa es una de las razones de por qué te pospuse tantas veces esto yo había ahí trajimos un profesor don Pedro de Vega Víctor ¿sabes quién es? constitucionalista ¡Uf! constitucionalista y que llegué a creer intensamente y que recuerdo tantas veces que me dijo Carlos vente conmigo yo quisiera supervisarte una tesis vamos a trabajar juntos imagínate tú que privilegi hubiese sido él y yo le dije no yo no voy a hacer nada de doctorado hasta que no sé hasta que no solo acabe esto sino yo no quiero estar ni cerca porque para mí hay apariencia de lo que no debe ser bueno anyway y Pedro de Vega una vez me dijo lo siguiente en relación al derecho constitucional señor de K me dijo lo siguiente bien te voy a dar unos libros que quiero que vayas leyendo sobre el tema que tengo la semana que viene para que me ayudes a pensar y que significa lo que vamos a hacer en el curso porque hemos hablado algunas cosas y me parece fascinante y que siempre y me dio los libros entonces el libro tenía los libros que me dio tenía una peculiaridad bien interesante había uno en italiano uno en francés uno en alemán los otros aclaran inglés y español y yo le dije la otra semana no don Pedro profesor lo que pasa es que yo no sé italiano nada más que lo que oí estudié algo de francés pero no como para un libro de constitucional y alemán traté en Suecia y lo más que aprendí fue un poco de sueco pero el alemán no me entra y él fue bien sincero y me dijo pues entonces tú no puedes ser constitucionalista ¿cómo puede haber un constitucionalista que no sepa italiano francés alemán y tenga que depender de las tradiciones estaba así conmovido y después vino y me pidió perdón ¿verdad? después me pidió perdón pero me dio una lección muy grande me dio una lección muy grande de la necesidad no solo de estudiar más teoría más historia sino de aprender muchos idiomas sobre todo en una materia como es el derecho el derecho constitucional para aprender los textos originales por eso es que admiro mucho a mi hermano doctor en filosofía y catedrático jubilado de la UPR doctor Francisco José Ramos González porque él sabe español inglés italiano hindú ok alemán ok pero sabe que lo lee y ahora está aprendiendo mandarín ok ¿cómo tú puedes ser filósofo del derecho filósofo en general si tú no conoces o sea que hay tanto que hacer por eso es que yo tengo que seguir aprendiendo y matriculándome en todos necesitamos varias vidas y hay tanto escrito que nunca no da una vida la verdad para satisfacer las curiosidades de uno no da pero pero esta yo creo que la la comprensión de la necesidad volviendo a la pregunta original para bajar un poquito a lo más elemental y a la pregunta que me hacía el decano y Víctor me hacía a lo elemental por ejemplo si recordando a don Raúl Tirado si yo conociese que es raro un estudiante graduado que tenemos programas tanto en la UPR como en la INTE pero todo en la UPR el proyecto de enlace que ellos tienen que acogen a los estudiantes de escuela superior predispuestos a estudiar Derecho cada vez y he ido a la UPR a participar de ellos del programa recomiéndeme un bachillerato que yo quiero estudiar Derecho no han empezado y empiezan no porque me dice que comercio por si después no sé qué no que hay mayor que si estudie de medicina no que si sociales que si teoría política no se puede de verdad ¿quieres que te recomiende un bachillerato? Humanidades para estudiar Historia y Filosofía ahí está la madre de todo lo que vas a hacer en tu vida desde el punto de vista del conocimiento y cualquier destreza que después vayas a desarrollar Víctor nos queda tiempo para una pregunta adicional así que te cedo el privilegio yo le pido al profesor y hermano Carlos Ramos González que aproveche y nos dé un mensaje penúltimo en esta su primera comparecencia al programa a todas las radio audiencias bueno que te puedo decir Víctor que vivimos tiempos complicadísimos que hay que empezar a pensar ya seriamente los efectos que ha tenido esta pandemia porque ha habido muchos cambios y no nos hemos dado cuenta de cuáles son esos cambios el mundo y el país es un país distinto pero que lo que quiera que hagamos y lo tenemos que hacer y en todas las cosas del orden en la vida hay que acometerlos con seriedad con disciplina y con mucha pasión son tres cosas que le hacen mucho falta a todas las cosas que hacemos en la vida además de divertirnos mucho porque hay que divertirse y sobre todo hay que empezar a sonreír y a reír mucho y a abrazarse otra vez y a quererse pero entonces tener esas tres características en todas las cosas que hagamos yo creo que al país le está haciendo mucha falta esas tres cosas seriedad disciplina y pasión Carlos despida el programa bueno profesor agradecido por su participación y por compartir con nosotros en el día de hoy Patrio queda abierto para usted cuando quiera volver a compartir un rato con nosotros así que con esto despedimos el programa y nuevamente mi agradecimiento al profesor Ramos y a Víctor gracias por el privilegio buenas tardes buenas tardes intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles comunícate con nosotros a elatrio de los gentiles aroba pucpr punto edu queremos saber de ti elatrio de los gentiles es una producción de la pontificia universidad católica de puerto rico 2 4 5 6 Gracias.